Música 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 Tere bina tere bina dill ne yon lagtatá Tere bina dill ne yon lagtatá Tu hii meri hai zindagi Tu hii meri hai har khusy Tu hii meri hai bhandagi Música Tere bina tere bina dill ne yon lagtatá Tere bina dill ne yon lagtatá Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.